Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos otra vez. Vamos a dar inicio a la última audiencia del 175 periodo de sesiones, la audiencia número 18, que lleva por título Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto Electoral de Bolivia. Esta ha sido una audiencia solicitada por el Estado Plurinacional de Bolivia y empiezo por agradecer haber solicitado esta audiencia. Este es un mecanismo que está a disposición de Estados, sociedad civil y siempre es muy útil que también Estados hagan uso de este mecanismo para poder tener un diálogo más directo con la Comisión. Y de la misma manera agradezco aquí la presencia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que han mostrado interés en participar en esta audiencia para que podamos tener un diálogo. Les rogaré que al momento de hacer uso de la palabra se puedan identificar con nombre y la organización a la que pertenecen. Me acompañan en esta mesa la comisionada Flavia Piovesan, su presencia aquí es muy importante, ella es relatora para Bolivia. También está presente aquí la comisionada Margaret May Macaulay, el relator especial para libertad de expresión Edison Lanza, el secretario ejecutivo Paulo Abrao y la jefa del despacho Fernanda Dos Anjos. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana. La repito la dinámica que ustedes ya la conocen, en primer lugar tiene la palabra hasta por 15 minutos el Estado como solicitante, posteriormente le daremos la palabra 15 minutos a la sociedad civil y con posterioridad la comisión tendrá también el uso de la palabra por 15 minutos para hacer comentarios, formular preguntas y pasamos a una última ronda de comentarios. En primer lugar, el Estado como solicitante, segundo lugar la sociedad civil. Les pido encarecidamente que al hacer sus presentaciones hablemos lo más pausado posible, tenemos interpretación al inglés, nos piden los y las intérpretes poder hablar más lentamente, no solamente para la interpretación de la comisionada Macaulay, que me lo implora, me lo ha venido implorando en todas y cada una de las audiencias y creo que a la fecha no la he cumplido, pero también porque estas audiencias se transmiten vía webcast y es muy importante también llegar al público angloparlante que sigue la transmisión en inglés. Dicho esto, le doy la palabra al Estado hasta por 15 minutos. Gracias, presidente. Antes, primero felicitarlo nuevamente por su reciente designación a nuestra nueva relatora y a los comisionados, al secretario Edison Lanza y también ya que hoy hemos hecho algunos reconocimientos a gente. Quiero también mostrar a nombre del gobierno de Bolivia nuestro pesar por el fallecimiento de José Zalaquet, que ha sido un gran hombre y un gran apoyo para el sistema interamericano de derechos humanos. Es muy difícil hacer comprender, bueno y también saludo por supuesto la presencia de los representantes de organizaciones no gubernamentales, es muy difícil hacer comprender lo que ha pasado a Bolivia y lo que sienten los bolivianos estos días. Estamos bajo un ataque implacable por parte de activistas ideológicos nacionales e internacionales que no perdonan que Bolivia, a diferencia de Venezuela y de Nicaragua, se haya librado sorpresivamente de un autócrata como Evo Morales. Ha sido una gesta histórica de 22 días en que los bolivianos, las mujeres y los jóvenes han salido a la calle y han dicho basta de un señor que ya estaba 15 años en el poder y quería seguir. Por eso es difícil entender ese informe preliminar de la CIDH bajo la tutela del comisionado Igiguren y que se hayan precipitado a calificar los recientes sucesos de violencia como masacre sin ningún tipo de prueba pericial y basados en las apreciaciones de la defensora interina del pueblo que estuvo en la sesión anterior. Tampoco cabe que ese informe haya omitido las violaciones groseras, los delitos y crímenes del régimen de Morales antes de fugarse a México, durante una protesta masiva de los bolivianos que le obligaron a renunciar o ignorar el fraude electoral, que es una violación expresa del artículo 23B de la Convención Americana. Me da pena que en esta sala no veamos frente a nuestro, frente a nuestro, a la sociedad civil de Bolivia. Acá debería estar el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, nacido en la lucha contra las dictaduras militares, donde está representada la COV, la Central Obrera Boliviana, indígenas, campesinos, intelectuales, universitarios, dirigido por los exdefensores de Waldo Alvaracín y Villena. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, dirigida por doña Amparo Carvajal, una legendaria defensora de los derechos humanos que se enfrentó a los peores régimenes militares, la Fundación Jubilea, los representantes de los discapacitados, torturados y vejados en la Plaza Murillo, el magistrado Aymara Gualberto Cusi, los indígenas del PIPNIS. Nadie está de aquí. ¿Por qué? Por falta de recursos económicos y por también no se les dio cabida y por una serie de razones administrativas la CIDH tampoco pudo abrir la puerta para la representación de esta gente. Estos años no es un secreto que los comisionados encargados de Bolivia fueron más agentes ideológicos que juristas y se encargaron de archivar todas las peticiones contra los abusos del régimen de Evo Morales y negar la mayoría de solicitudes de audiencia de la sociedad civil. Pero para sorpresa nuestra hoy tenemos aquí a organizaciones que no representan a la sociedad boliviana, sino al activismo internacional de ONGs de la izquierda que ya conocemos de memoria cómo operan, utilizando supuestas representaciones pomposas de universidades americanas, ONGs que se esconden tras supuestos fines nobles. Pero no vamos a ceder un solo milímetro en frenar esa impostura de organizaciones que hacen de los derechos humanos hoy día un negocio. Nosotros genuinamente buscamos una nueva etapa de relacionamiento con la CIDH, después de diez años de maltrato a Bolivia para encarar los desafíos de un nuevo gobierno democrático. En este esfuerzo de pacificación mi homenaje a la senadora del partido de Evo Morales, Eva Copa, que permitió junto a la presidenta Áñez la pacificación del país, el llamamiento a elecciones y la instauración de un nuevo tribunal electoral. Por eso esperamos con los brazos abiertos a la CIDH para una visita inloco este año, después de quince años de negativa de invitarlos. Con esto les agradezco y les doy la palabra al Ministro de Justicia. Gracias, Presidente. Objeto de buscar justicia y paz, es de vital importancia que la CIDH y la comunidad internacional tengan una visión integral de los hechos ocurridos entre octubre y noviembre del 2019 en Bolivia, así como de las graves violaciones a los derechos humanos suscitadas durante el régimen de Evo Morales. En efecto, durante estos catorce años, el régimen asesinó más de cien personas a causa de sus convicciones políticas, generó alrededor de mil trescientos exiliados, promovió una fuerte discriminación racial y política, ataques a periodistas y medios de comunicación, violaciones al debido proceso y a la negación de acceso a la justicia contra quienes tenían ideas políticas distintas, sometimiento del órgano ejecutivo a los órganos legislativo, judicial y electoral, y suspensión ilegítima de los derechos políticos. Todo esto ocurrió ante el silencio cómplice de la CIDH. Cabe indicar que durante catorce años las víctimas realizaron más de cien solicitudes de víctimas cautelares a la CIDH, de las cuales sólo se otorgaron tres. Por el contrario, en estos últimos cuatro meses, hoy existe una extraña celeridad por parte de la CIDH, al punto de haber otorgado tres medidas cautelares, una de ellas incluso teniendo sólo como base un simple mensaje de texto en un WhatsApp. Morales recurrió a tres artimañas para perpetuarse en el poder. La primera se valió de una engañosa declaración constitucional, la 003, para acceder a un tercer mandato. En la segunda convocó un referéndum vinculante para viabilizar su reelección, la cual el pueblo rechazó con un 51.3% de los votos. Y la tercera, a pesar del contundente rechazo de la ciudadanía a la reelección indefinida, Morales logró que su tribunal constitucional plurinacional emita la sentencia constitucional 0084, la cual determinó que él pueda postularse de manera indefinida en la presidencia. El 20 de octubre del 2019 se realizaron las elecciones y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP al 83.85% de las actas escrutadas reportó que Morales no obtenía una diferencia mayor del 10% sobre el segundo y que por lo tanto correspondía ir a una segunda vuelta. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral Funcional al Gobierno ordenó interrumpir el TREP por más de 23 horas continuas. Ante esta arbitraria e injustificable interrupción, el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Manuel González, expresó su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares. El 25 de octubre el Tribunal Supremo Electoral confirmando el fraude electoral resolvió que Morales gobernaría por cuarta vez consecutiva a pesar de las graves irregularidades y las observaciones realizadas por la OEA y la sociedad civil. Esta ilegalidad provocó que millones de bolivianos expresen su repudio a través de marchas, cabildos y un paro total de actividades en protestas pacíficas por el grosero fraude electoral. El régimen seguro de su fraude invitó a la OEA a realizar una auditoría electoral, la cual mediante un informe científico de casi 100 páginas comprobó la manipulación dolosa de los comicios en dos planos. Primero, se detectó las alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesa. Y segundo, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral. La resistencia pacífica y el repudio al fraude electoral provocaron que el régimen que tenía la finalidad de perpetuarse en el poder comience a ejecutar crímenes y terrorismo desde el Estado. En efecto, el régimen movilizó a sus militantes para acercar las ciudades e impedir el tránsito de personas y alimentos. Es así que el 26 de octubre Morales declaró públicamente, si quieren paro no hay problema, nosotros vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar a ver si aguantan. El régimen ejecutó su estrategia a través de dos acciones. Primero, desarticular la protesta social mediante el uso de grupos paraestatales que con el apoyo de funcionarios públicos afines al régimen, ejercieron tareas de ataque y represión contra los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta pacífica. En segundo lugar, se implementó una campaña de violencia psicológica a través de fuertes amenazas públicas de parte de altas autoridades. Concretamente, el asambleísta Gustavo Torrico advirtió a los padres que eviten el dolor de tener hijos muertos. El entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que convertiría a Bolivia en un Vietnam moderno. Y el entonces ministro de Defensa, Javier Zabaleta, declaró, se van a contar los muertos por docenas. El ataque a las protestas pacíficas se intensificó el 30 de octubre, fecha en la que la candidata oficialista diputada, Daisy Choque, ordenó que los grupos violentos de Morales maten a balazos a los manifestantes Mario Salvatierra y Marcelo Terraza cerca de la ciudad de Montero en el departamento de Santa Cruz. Cabe indicar que este ataque fue comandado por el ciudadano argentino Facundo Molares, miembro de la FARC de Colombia y prófugo de la justicia de ese país desde el año 2017, quien daba instrucción militar a grupos de choque del expresidente Morales. En esa misma lógica de violencia impune, en Cochabamba estos grupos mataron a Lindbergh Guzmán cuando protestaba por el fraude. Una vez que los militantes del MAS ejecutaron el cerco a las ciudades, el terrorismo de Estado se produjo también en las carreteras. Así, el 9 de noviembre en Vilavila, grupos de choque emboscaron a una caravana de 500 jóvenes indígenas de Potosí y Tarija que se dirigían a la ciudad de La Paz. Como producto de la emboscada se generaron docenas de heridos y rehenes, incluso se realizaron vejaciones de índole sexual contra algunas estudiantes. Al día siguiente, el 10 de noviembre, mineros de Potosí que se dirigían a la ciudad de La Paz fueron emboscados y atacados hasta por francotiradores en la localidad de Chayapata, registrándose tres heridos de bala. A pesar de que Morales, el vicepresidente y los presidentes de las cámaras, diputados y senadores renunciaron a sus cargos ante la clara evidencia del mayor fraude electoral de la historia de Bolivia, el régimen armó y financió a grupos terroristas para sus objetivos. El primero fue atacar objetivos específicos. El 10 y 11, estos grupos terroristas incendiaron la casa del señor Waldo Albarracín, exdefensor del pueblo y prestigioso defensor de los derechos humanos. Incendiaron la casa de la periodista Casimira Lema y del dirigente indígena Nelson Condori. También quemaron el Hotel Victoria de la Familia del senador opositor Arturo Murillo. Por otro lado, saquearon e incendiaron las oficinas policiales y además quemaron 64 buses de transporte público pertenecientes al municipio de La Paz. Atacaron a la sociedad civil. Morales ordenó a los cocaleros del Chapare cercar y bloquear. Dijo que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear cerco de verdad. Desde ahora van a ser combate, combate y combate. Vamos a dar dura batalla, dijo el expresidente Morales. El 15 de noviembre, grupos de cocaleros con armas de fuego y dinamita se dirigían desde el municipio de Sacaba a la ciudad de Cochabamba para atacar a la población, a objeto de evitar una mayor desgracia. Y haciendo uso racional de la fuerza, las fuerzas del orden establecieron una medida de contención en Guaylani, solicitando entrega en sus armas. Estos grupos armados respondieron con dinamitas y disparos de armas de fuego. Como producto de ello, se lamentó el fallecimiento de nueve personas, hecho que actualmente está en proceso de investigación, ya que ninguna de las heridas fue provocada por arma ni munición de las fuerzas del orden. Se organizaron grupos terroristas con apoyo de agentes cubanos y venezolanos, dividido en dos comandos armados que ejecutaron el ataque contra la planta de hidrocarburos de Sencata el 19 de noviembre. El primer comando bloqueó la salida de camiones, cisternas dirigidos a abastecer las ciudades, mientras el otro comando logró derrumbar el muro perimetral de la planta e incendió tres vehículos. Ante estos actos que habrían provocado una catástrofe humana incalculable porque dicha planta contenía millones de litros de combustible, se tuvo que realizar una intervención por las fuerzas del orden que derivó en un enfrentamiento en el cual resultaron varios oficiales heridos y el lamentable fallecimiento de 10 personas quienes fueron víctimas del atentado. De acuerdo al ingeniero Marcos Montesinos, director de la Carrera de Ingeniería Petrolera de la UNSA, una de las universidades más prestigiosas del país, señala que de haberse perfeccionado este acto terrorista, habría causado una explosión en cadena y una onda expansiva que arrasarían con todo lo que se encuentre hasta mil metros a la redonda. Señor Presidente, señoras y señores comisionados, en el gobierno boliviano está plenamente consciente, en virtud a lo dispuesto del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Estado se encuentra en la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Convención, lo cual implica no sólo el deber de prevenir, sino también de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso la reparación de los daños producidos. En este sentido, actualmente se están realizando las investigaciones judiciales respecto a los lamentables hechos producidos en Guaylani, en Sencata y en Sacaba. Asimismo, en el espíritu de buena fe, nuestra intención ha sido y es la de la reparación de cualquier daño imputable al Estado. En concreto, se aprobó el Decreto Supremo número 4100, que tiene por objeto la reparación integral a las víctimas y a los familiares de los fallecidos. Seguidamente se sustituyeron reuniones con ellos, llegando a acuerdos que permitirán la complementación de este decreto para tener un grado de reparación conforme a los estándares internacionales. Deseo manifestar que la inusual petición del Estado boliviano de solicitar una audiencia para exponer las vulneraciones a los derechos humanos en el contexto electoral del año 2019, tiene como única finalidad proporcionar elementos para evidenciar que la sociedad boliviana fue víctima de una sistemática violación de tales derechos mediante la instauración de una compleja estructura estatal y paraestatal que pretendían perpetuarse en el poder. Por todo ello, es importante señalar que el Estado boliviano rechaza el informe preliminar de la CIDH que fue realizado en base a información tendenciosa y parcializada y descontextualizada proveniente de las instituciones y personas que claramente carecen de imparcialidad y objetividad. Es por ello que estamos abiertos a una investigación in situ y con todos los actores para que se pueda evidenciar la verdad de los hechos ocurridos. Hoy Bolivia se encuentra en un proceso de paz y reconciliación que busca justicia para tener una sociedad de futuro y desarrollo mejor y que nunca más la ideología política impulsada por líderes autoritarios contamine la hermandad de los bolivianos y de las bolivianas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No quise interrumpirlo cuando había agotado el tiempo porque me parecía muy importante que usted completase su intervención. Gracias. Pero vamos a darle mismo tiempo a los representantes de la sociedad civil. Tienen hasta 18 minutos. Buenas tardes. Mi nombre es Emma Bolivia Bravo Cladera y soy la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado. Antes quiero aclarar que es el ITEI, es una institución de derechos humanos y salud mental que tiene 19 años de vida institucional y que en sus 19 años de vida institucional ha denunciado tortura y otros malos tratos en todos los gobiernos bolivianos, en el anterior y ahora lo vamos a hacer en el actual. También decirles que el ITEI es una organización de derechos humanos que mantiene su independencia de cualquier instancia gubernamental y que por estatutos ninguno de sus miembros pertenece a ningún partido político. El ITEI documenta los casos de tortura utilizando el Protocolo de Estambul, que es un instrumento científico reconocido mundialmente. Con este instrumento hemos documentado los casos de noviembre de 2019. Hemos atendido 96 personas. Esto no significa que sea la totalidad de personas afectadas. Son solamente las personas que el ITEI ha atendido. De las 96 personas, hemos atendido una mayoría de 82 varones y 14 mujeres, que oscilan entre los varones entre 18 a 30 años y las mujeres entre 31 a 55 años. Las torturas sufridas por estas personas han sido de tipo físico, psicológico, biológico, y podemos añadir sexual en el caso de las mujeres. Han habido tipos de tortura física, golpes en las partes sensibles del cuerpo, aplicación de corriente eléctrica. También se ha utilizado palos y una serie de instrumentos para los golpes. En el caso de la tortura biológica, bolsas de plástico que se ponen en la cabeza y se echa gas lacrimógeno adentro. Y en el caso de tortura sexual con las mujeres, bueno, insultos, toqueteos, e incluso una joven mujer, porque por las edades que he mostrado, ha sido en su mayoría una población joven, una joven mujer a quien le agarraron los senos con mucha fuerza y se los tiraron, y que le ha dejado esas secuelas. Estas torturas han dejado serias secuelas en las personas afectadas. Voy a señalar algunas en cuanto a los trastornos psíquicos, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizado, síntomas de estrés postraumático, desorden depresivo, desesperación, sentimientos de vergüenza, rabia, ganas de vengarse en los jóvenes, en muchos de ellos, y bueno, una falta de confianza total en la justicia boliviana. En cuanto a las secuelas sociales, estas personas han tenido que hacer erogaciones de dinero muy grande para pagar sus curaciones, para pagar abogados y para poder hacer estos gastos, han tenido que vender sus pocas pertenencias y hacerse préstamos y ahora están muy endeudadas. Han habido también otro tipo de malos tratos, y aquí voy a señalar la actitud de los médicos y las médicas en los hospitales, concretamente el hospital holandés, donde una doctora de apellido Flores trataba muy mal a los heridos, no se les ha dado una atención debida, no ha habido una atención con calidez, y además se los ha denunciado a la policía y se los ha hecho apresar. De ahí que mucha gente que estaba herida se ha quedado en sus casas y ha preferido no ir a los hospitales, porque sabían que ahí iban a ser detenidos. También al detenerlos y entregarlos a la policía, les han causado graves problemas psicológicos, tratándolos como delincuentes, sin tener ninguna prueba. Otros malos tratos de parte del Instituto de Investigaciones Forenses. Hemos visto varios informes que ha emitido el IDF, donde se disculpa de las torturas a los policías. La gente decía que había sido golpeada en el patio de la FELCCC por un grupo de policías encapuchados. ¿Qué dice el certificado? Fue golpeado por una multitud. Esto también es una suerte de maltrato. Aquí tienen ustedes las acusaciones que se hacen actualmente a los varones y a las mujeres. La mayoría de ellos están por sedición, terrorismo, porte ilegal de armas, sin ninguna prueba. Aquí se está violando el principio del debido proceso y el principio de la presunción de inocencia. Aquí tienen ustedes algunas fotos de las marcas que han dejado las torturas. Estas fotos, claro, no tienen la claridad necesaria porque han sido tomadas a través de las rejas de la fuerza de lucha especial contra el crimen. Y aquí tienen ustedes las heridas que han causado los balines y las balas. La manera que nosotros tenemos de documentar, ahí pueden ver la medida de los balines y de las balas, que son absolutamente… son de plomo y es por eso la necesidad de que haya expertos en balística que vayan a Bolivia a analizar este tipo de armas letales, se puede decir, que se han utilizado. Esos balines no son los balines que se usaron en octubre de 2003, que eran balines de goma y que estaban en la superficie del cuerpo y que se los podía sacar. Estos balines penetran profundamente en el cuerpo y además se desplazan. Desplazan, de ahí la peligrosidad de este tipo de balines. Ahí tienen ustedes heridas, por ejemplo, en una sola persona, en un brazo, tres heridas de balines. Eso significa que han sido estos balines tirados con profusión y de cerca también. Ahí tienen la herida de bala y la bala que está al lado. En conclusión, nosotros queremos, por todo esto, por estar tratando justamente a las personas que han sufrido crímenes de lesa humanidad, quisiéramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiende al gobierno boliviano una rehabilitación integral para las víctimas, que sea enteramente asumida por el Estado, teniendo en cuenta los cinco puntos de Naciones Unidas, de la Convención de Naciones Unidas, que los gobiernos bolivianos han firmado y ratificado. Pedimos una delegación de expertos internacional para realizar una revisión de las autopsias que se han realizado a las personas asesinadas en los conflictos de Sacaba y Sencata, y también peritos forenses y en balística, que se exija al gobierno boliviano el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población, en especial alteña, que ha sido ayer en la mañana una vez más reprimida, sin tener en cuenta que se han gasificado una escuela donde habían niños y niñas, cuando la gente estaba simplemente protestando por la falta de respeto de los senadores que fueron allá a inaugurar su sesión de honor, sin tener en cuenta el dolor que esta gente ha sentido, la humillación que han sentido y la indolencia total del Estado boliviano frente a eso. Y por último, que se procese a los autores intelectuales y materiales que cometieron estos crímenes de lesa humanidad para que no queden en la impunidad. Muchas gracias. ¿Pueden poner la segunda, el segundo data show, por favor? Allá está. Bien. Yo estoy presentando el reemplazo de los representantes desde la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata, porque por razones financieras tampoco no han podido venir. Entonces, la representante Gloria Kisbert y el representante David Inka de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Alto no están aquí y yo voy a presentar los puntos de denuncia que me han entregado. Pero primero, decir unas palabras al representante del Estado, aconsejando de no en un debate descalificar de antemano antes de escuchar, porque eso es un peligro de entrar en una ceguera que no me parece constructiva. Bien. Son siete puntos. El primero es el gobierno de la señora Áñez no ha cumplido con las 16 recomendaciones de la CIDH sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Sencata. Segundo punto. El maltrato a los heridos en los hospitales ha sido en muchos casos pésimo. Tratamiento sin anestesia, médicos que rechazan atender heridos, tratamiento verbal prejuicioso, como por haber marchado por 50 pesos, ahora elevo que te cure. O, dile a Evo que te cure, por sonso has marchado. Y hay una serie de relatos de ese tipo. Tercer punto. El gobierno no quiere identificar a los policías y militares que ordenaron utilizar armas letales, causando heridos y muertos. Punto cuatro. Punto cuatro. Pretendiendo que de parte de los policías y los militares no salió una bala que los muertos y heridas son producto de enfrentamientos entre civiles y dejando en la impunidad los autores criminales. Punto cinco. Las víctimas solicitan en consecuencia la conformación de una comisión de la verdad independiente que considere por demás los casos de tortura y malos tratos que ocurrieron en los centros de detención y en los hospitales. Seis. Las víctimas observan la diferencia de trato de la policía hacia los pititas de la clase media hasta el 10 de noviembre y después hacia los hombres y mujeres indígenas originarios donde se hizo uso de una violencia desproporcionada, causando heridos y muertos en su mayoría a hijos de campesinos y trabajadores a cuenta propia de origen aymara. Último punto. Para concluir, la Asociación de Víctimas de Sencata denuncia el incumplimiento del gobierno de la señora Áñez en la aplicación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales refrendados en los pactos y convenios internacionales o regionales. Las víctimas de la masacre de Sencata son la prueba real y objetiva. Y piden, para concluir, ante la CIDH, citación, el resguardo por nuestras vidas, porque las víctimas de la masacre de Sencata somos objeto de seguimiento por parte de agentes de inteligencia que sospechosamente nos roban nuestros celulares y vigilan nuestras reuniones. Gracias. Bueno, si está bien, voy a hablar en inglés. Nadie quiere escuchar mi haciendo gringo. So, my name is Thomas Becker. First, I wanted to thank the commission and members of the Plurian National State of Bolivia. Y gracias a las compañeras y compañeros que han viajado desde Bolivia. My name is Thomas Becker. I work at the International Human Rights Clinic at Harvard Law School. I suppose, as the only international institution here today, we represent the activist left that I think Mr. Aparicio was referring to. I'm also here on behalf of the victims of Sacaba who could not participate. As we know, unfortunately, usually the most marginalized in society don't have the resources to have a voice. And so, I sincerely hope that what they shared with me I'm able to share in an accurate way. I also have a letter from them that I'd like to leave with you guys after. So, let me give a little background on Harvard Law School's Human Rights Clinic and our work in Bolivia. We've been working on human rights issues for nearly 15 years in Bolivia. I personally have spent most of that past 15 years living in Bolivia working on human rights issues. I've worked on a lawsuit against the ex-president for his role in massacring indigenous protesters, much like what has taken place in November. I worked on a case in the Bolivian Supreme Court for genocide, for generals that have been charged with genocide. This past year, the Human Rights Clinic and I produced a report criticizing the government of Abel Morales for human rights violations, particularly femicide and impunity. So, in short, I've spent quite a bit of time in Bolivia working on human rights issues and unfortunately, I know the situation of killing unarmed civilians intimately there. Next month, the International Human Rights Clinic at Harvard Law School will be publishing a report on the violence that's taken place and the human rights violations that have taken place in the last several months. Just quickly, the government, I'm sorry, the clinic and I have been on the ground following the situation since October. I was there in October. I've been in Bolivia for most of the last five months, including in Sacaba, the day of the killings. I'm not sure I'll stop the video. Okay, in Sacaba, the day of the killings, documenting the abuses that very day. Members of my team have also been in Bolivia. We've collected hundreds of documental proof, audio, video. We also have done roughly 200 interviews with members of the government, protesters, victims, their family members, prosecutors, police, journalists, witnesses. So, rather than going to too many specifics, I will say that we spent a lot of time trying to reach everybody and through this extensive work, we've seen an alarming pattern in Bolivia. And I'm not going to throw everything at you because of the short amount of time. Again, we're publishing this report that we'd like to share with you, and you can go through the weeds then. But I would like to highlight some of the, well, the really problematic. Time is up, Professor Becker. I'm really sorry. But you will have a second chance. It will be a second round of our interventions. I would appreciate if you keep your statement for the last. Okay, thank you. Thank you. Le quiero dar, en primer lugar, la palabra a la comisionada Flavia Piovesan, relatora para Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Una vez más, saludando a la representación del Estado por las informaciones todas aquí compartidas, a la representación de la sociedad civil también. Muchas gracias, saludando a la participación también tan importante. Una vez más, desde la comisión, la comisión saluda la transparencia del Estado de Bolivia. Y nos quedamos muy felices con la invitación para hacer una visita in loco. Y en esta visita tener un marco temporal y material más amplio. Entonces, la información aquí presentada, tal como la información aquí presentada, será de mucha valía para nuestra visita in loco. Del pleno de la comisión con una mirada más integral de los temas y también sin el límite estricto del tiempo. Con relación a la visita de observación, que la comisión interamericana presentó sus observaciones solamente preliminares. Y es por eso, una vez más, la relevancia de un grupo de expertos independientes que podrá profundizar y aclarar y coadjuvar con las instituciones nacionales. Yo tengo una pregunta, por favor, a la representación del Estado, después una pregunta para la sociedad civil. Una vez más, en aquella línea, no, de respuestas estatales, porque lo que está en juego aquí es el ejercicio de nuestro mandato, nuestro foco es muy preciso, hay un rigor con relación a la protección de los derechos humanos. Y la pregunta es, con relación a la capacidad estatal de responder a los casos de tortura aquí presentados, la tortura física, psicológica, sexual, o sea, no solamente estos casos aquí, pero además políticas públicas, mecanismos nacionales de prevención a la tortura, comités de combate a la tortura, una ley, o sea, cómo el Estado de Bolivia está a implementar las obligaciones internacionales en materia de prevención y combate a la tortura, porque desde la perspectiva internacional, la tortura viola la orden internacional. Es un crimen contra lo que lesa la humanidad como un todo. Y mi pregunta a la sociedad civil sería, me gustaría comprender más, con más detalle, el tema de la tortura desde la perspectiva de los dados desagregados, porque hubo la desagregación con relación a género, hombres, mujeres, pero el componente racial, porque llegó a la comisión también a que los pueblos indígenas, sobre todo las mujeres indígenas, sofrieron una violencia agravada y desproporcional. Y me gustaría conocer si estos números, además de la perspectiva de género, hombres, mujeres, hay también el componente racial. ¿Quién son las víctimas? ¿Quién son las víctimas? Porque para la comisión es muy importante tener más precisión para evaluar si hubo una respuesta desproporcional con base también a raza, etnia. O sea, hubo una violencia agravada y desproporcional con relación a los pueblos indígenas, mujeres indígenas, una violencia racial. Muchas gracias, señor presidente. Commissioner McAuley, Silvia. Please. Thank you, Mr. President. I'm going to be very short because my dear sister, Flavia, has touched on the situation of women as well. But I do want to deal with one aspect. The women who were kept in detention, and who were injured. One, whether they, if both sides can deal with it, were treated, had health attention to their injuries immediately. And secondly, that it is a norm of the inter-American system that when women are detained, and especially pre-trial detention, that they must, their cases must be dealt with prompt and due diligence, prompt action and due diligence, and be determined in the shortest possible time, quickest possible time. And that if they have been wrongly injured, they must have comparable compensation for their injuries. I am really concerned, and I think it would take some time to really understand the full details of these situations. But it is important for me, for my rapporteurship on women, and in relation to discrimination and racism, that we have full details of those particular kinds of action. because the reports which we received said that this happened from public officials and private officials, and we need to have details, really clear details of them. And I would be most grateful to both sides if I could deal with that aspect. Thank you. Thank you. sobre la asignación de publicidad oficial discriminatoria, el Estado sí se tramitaron, sí se pidió información, se respondió, yo creo que tuvieron incidencias esas tramitaciones, sí se hicieron pronunciamientos, sí también hice cada año de los seis que estuvo en la relatoría un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Bolivia con críticas claras y firmes, y también digo que también se están tramitando, no se archivaron casos sobre denuncias del periodo anterior y que están en trámite, pero estamos justamente en estos momentos, en algunos casos, tramitando, digo, para que quede constancia. Respecto al tema que nos ocupa, a mí me gustaría saber, digamos también un poco qué reflexiones han sacado de estos episodios, creo que también Bolivia tiene una historia de muy mala gestión de la protesta por parte del Estado y estábamos viendo algunas imágenes donde, digamos, justamente los estándares interamericanos hablan de primero agotar el diálogo con los manifestantes, aunque estén bloqueando una entrada a una ruta o a un establecimiento como era este que habría combustible, luego de agotar, usar y, digamos, no llegar a un acuerdo, en todo caso, una dispersión que debe ser planificada, sin el uso de armas letales y con el uso, obviamente, progresivo e indispensable de armas menos letales para aquellos elementos que acudan a la violencia. Entonces, un poco, si estos pasos se siguieron o cómo se evaluó la actuación de las fuerzas de seguridad, porque al final de cuentas, más allá de las narrativas y de la situación y de la visión legítima de cada parte, quien está a cargo del Estado es el que tiene la obligación frente al derecho internacional. Y, por último, no quería dejar de preguntar, porque justamente no sacamos un comunicado sobre este caso y es un caso que me preocupa, y es el caso del fotógrafo Sebastián Moro, de Página 12, que, bueno, apareció, la información que tenemos que habría aparecido muerto en su domicilio, pero le estaba cubriendo también las protestas, los familiares han denunciado que, bueno, que habría tenido el cuerpo contusiones y demás. Si hay alguna información que nos puedan proporcionar sobre ese caso. Gracias, gracias, relator. Bueno, creo que me corresponde, como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentar aquí alguna información, aunque sea muy resumida, de la manera en la cual Bolivia ha estado permanentemente en la agenda de la comisión, a través de sus dos pilares principales, el de monitoreo y el sistema de casos y peticiones. Solamente para darles a ustedes algunos datos, en los últimos cinco años hubo 16 audiencias públicas, 11 solicitudes de información, conforme al artículo 41 de la Convención Americana, 22 comunicados de prensa. En el sistema de casos y peticiones, hay 54 peticiones abiertas, seis casos enviados a la Corte, tres acuerdos de solución amistosa, 12 informes temáticos, incluyendo el de la Relatoria y Libertad de Expresión, un informe temático sobre derechos a los pueblos indígenas. Se han realizado en estos últimos años cuatro visitas por invitación del Estado, en 2006, 2015, 2018 y 2019. Yo visité su país, tuve la fortuna de estar en su país, en noviembre de 2018, en una visita académica, con conocimiento del Estado, y en mi carácter, en mi entonces carácter de relator para personas privadas de la libertad. Y dentro de las actividades, tuve el gusto de intercambiar puntos de vista con algunas de la sociedad civil aquí presente, de hecho, con la directora de ITEI, estuvo en esa reunión, hablando de la problemática de las personas privadas de la libertad. Di también una conferencia en la Academia del Poder Judicial, del Poder Judicial en Sucre, y toda esa visita académica me dio a mí elementos para hacer una solicitud al Estado, para que en mi carácter de relator pudiera llevar a cabo una visita a las prisiones de Bolivia. Desafortunadamente, esa solicitud no fue respondida, está pendiente, ya tengo hoy otras responsabilidades, también muy cercanas a Bolivia, como relator de personas defensoras de los derechos humanos, pero sería, creo que sería muy provechoso que se retomase esta invitación pendiente al relator, ahora mi colega Estuardo Ralón, el relator para personas privadas de la libertad. En cuanto a medidas cautelares, yo creo que es muy importante destacar que la Comisión realiza su trabajo de una manera muy rigurosa, con estricto apego a nuestros reglamentos, en particular el artículo 25. Para darles algunas cifras, solamente el 8 por ciento de las solicitudes son concedidas como medidas cautelares. Un buen número de ellas, el 92 por ciento, no cumple con los requisitos reglamentarios. Muchas de ellas tienen que ver con cuestiones que tienen que ser tramitadas en el sistema de casos y peticiones por ser presuntas violaciones a la Convención Americana, pero no tienen elementos de riesgo y reparabilidad o urgencia que son los requisitos reglamentarios de las medidas cautelares. Y ahí puedo entender la frustración de algunos solicitantes de no ver sus medidas atendidas, pero con toda honestidad estas van a temas que no caen dentro de la naturaleza de las medidas cautelares. Con frecuencia nos piden medidas cautelares para que haya la liberación de una persona privada de libertad. No es generalmente materia y otros temas inclusive de carácter político. También creo que es muy interesante ver que cuando existen situaciones de tensión en varios países el número de solicitudes de medidas cautelares aumenta de manera natural. Creo que también habría que hacer un estudio de los picos que se dan en las solicitudes en los distintos momentos. Todo esto es simplemente para reiterar el compromiso que tiene la Comisión en su actual integración con la Secretaría Ejecutiva de llevar a cabo un trabajo imparcial, un trabajo objetivo y un trabajo apegado a derecho. Yo estoy convencido que la fortaleza de la Comisión está en la medida que nuestras decisiones sean debidamente motivadas y fundamentadas y ese es nuestro esfuerzo siempre con el compromiso de actuar con imparcialidad y evitar todo tipo de politización. Reitero ese compromiso para los 35 Estados miembros que son la competencia de la Comisión y celebro mucho que se haya reiterado aquí esta invitación para llevar a cabo una visita en loco porque es cierto que la Comisión no ha llevado una visita en loco del Pleno para poder analizar toda la agenda temática de manera completa. Ese va a ser algo histórico ciertamente pero también de gran beneficio para poder proveer las mejores recomendaciones para que Bolivia avance en los desafíos de derechos humanos. Estamos muy ajustados del tiempo voy a dar cinco minutos en primer lugar a los solicitantes y luego cinco minutos a la sociedad civil. Voy a cederle la palabra a nuestro procurador y al doctor Iáñez simplemente quería anotar que nos queda una duda si la señora del ITEI se refería a este gobierno o a los dos gobiernos anteriores porque la lista de torturas me hace recordar muchas de las cosas que han pasado durante el anterior gobierno. Si es así creo que deberíamos tener todos no debe quedar nada de eso en la impunidad. Gracias. El día de hoy se ha publicado en las redes sociales un manifiesto del CONADE sobre la reunión de la CIDH en la República de Haití y ese es el título. Voy a leer algunas partes pertinentes de este comunicado que ha sido emitido en la ciudad de La Paz firmado por el Comité Ejecutivo del CONADE firmado por Amparo Carvajal Rolando Villena Luciano González Waldo Alboracín y Manuel Morales. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia CONADE fue creado bajo el objetivo principal de defender la vigencia de la democracia en Bolivia el respeto de la Constitución la defensa de los derechos morales y la promoción del Estado de Derecho está integrado por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos entidades de mujeres juntas de vecinos organizaciones de productores de coca organizaciones de pueblos indígenas instituciones de educación superior y entidades cívicas enterados de las sesiones de la CIDH que la CIDH debe realizar en la República de Haití a partir de hoy 6 de marzo solicitamos con la debida anticipación se permita nuestra asistencia y participación para ser escuchados por los comisionados a efecto de brindar un informe sobre la situación de derechos humanos en nuestro país lamentablemente por falta de recursos económicos no nos fue posible estar presente en dicho evento con sorpresa e indignación fuimos informados que personas ajenas a la realidad boliviana que radican en Argentina y son naturales de ese país motivados por sus inclinaciones ideológicas pretendan arrogarse la representación del pueblo boliviano para hablar a nombre de esta ante la CIDH usurpando derechos de las organizaciones más representativas de la sociedad civil debido a los recursos económicos con los que cuentan y les permiten trasladarse hasta Haití por tanto condenamos y rechazamos su actuación oficiosa ante la CIDH este es un documento de la sociedad civil organizada CONADE que está circulando el día de hoy en redes sociales Gracias La respuesta del Estado yo se la voy a entregar ha sido a través del decreto 41.000 dictado el 5 de diciembre del año pasado ahí van a encontrar las actas de cómo nos hemos reunido con las familias de Sencata con Montero y también hemos podido reunirnos de manera preliminar con Sacaba con estos otros familiares ya hay un acuerdo ahí están las actas y se está modificando el decreto 41.000 respecto a la prevención de la tortura nosotros tenemos un servicio plurinacional para la prevención de la tortura que lo ponemos a disposición de la señora del ITEI para que nos haga llegar las denuncias no han llegado por el conducto regular estas denuncias al servicio y nosotros comprometemos el trabajo de manera objetiva y de manera imparcial en la atención de la gente que haya sufrido esta tortura esperemos esperemos que no queden los objetivos esperemos que no queden datos esperamos las denuncias además nosotros nos reunimos con el pacto de unidad todos los miércoles a las 6 de la mañana con las 3 bancadas de la asamblea plurinacional espero que usted pueda participar en estas mesas espero que puedan estar ahí para llevar adelante la pacificación de nuestro país en el tema de que se habló del racismo y la discriminación en contra de las mujeres nosotros tenemos todos los estamentos del Estado para llevar adelante las investigaciones que se tengan que hacer como las muchachas vejadas en el autobús como cualquier otra situación que se lleve adelante los días previos a las convulsiones en el aeropuerto de El Alto se trató con racismo a las personas que somos de otra región no nos dejaban ingresar a la ciudad de La Paz y eran personas del anterior gobierno nosotros estamos abiertos como gobierno a cualquier tipo de acompañamiento e investigación imparcial y objetiva les pedimos a las organizaciones civiles que están en representación de SENCATA por lo menos ellos así se identifican que también en el manifiesto que ellos pretenden de investigaciones imparciales y objetivas no se establezcan responsabilidades desde acá como estableciendo ya autores intelectuales autores materiales y además también se quiere establecer de alguna manera una estigmatización a este gobierno que ha restaurado los derechos fundamentales y que está restaurando la justicia en Bolivia muchas gracias muchas gracias 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 mismo tiempo para la sociedad civila empiece profesor thank you can you put the my videos please so I'd like to just cover a few very clear patterns that we saw in Bolivia the first is Bolivian forces have used extreme levels of lethal force to kill unarmed civilians civilians how do I stop the video so to put these in context by Bolivian standards these killings represent an exceptional number of deaths there's an anthropologist from Vanderbilt University who has been doing a study on state killings for the last half century in Bolivia what he found was after the interim government took over in November November is the second deadliest month in terms of civilian deaths by state forces since Bolivia became a democracy nearly 40 years ago so let's talk about these Sakaba three days after the interim government took over military forces shot at people 11 civilians were killed 122 civilians were injured in terms of casualties on the side of the state zero soldiers and zero police were killed zero soldiers and zero police were injured according to sources in the government the government response that day was that they shot themselves the video that first played was allegedly them shooting themselves how did the government respond to the killings we spoke to people on the ground who said they saw police directly after the killings spray down with the hose the blood and collect bullets and other forms of evidence to take away the government also passed a decree a supreme decree offering immunity to soldiers former members of this commission former special rapporteurs of the United Nations expressed concern about the legality of that supreme decree and the violence that day four days later in Senkata there was a similar pattern eleven civilians were killed dozens injured and their allegations have disappeared once again according to statements by the government zero police and zero soldiers were shot despite video evidence of soldiers shooting the Bolivian minister of defense stated the military did not shoot any bullets I'm not sure if I can show a video if not it's okay but as you started to see so yes so following the killings the families organized a funeral procession so yesterday just so this is clear this is not an isolated incident yesterday something similar happened so these are continuing violations the families who organize the area where they organize and where they held the wake of the killed yesterday the police shot it up with gas again and if you could play the video they also shot next door into a school where there were children this is yesterday and you can stop it thank you so rather than containing the gassing of children yesterday the president made the following statement we have real enemies and i believe absolutely that they must be identified persecuted and fenced and above all they must be defeated this falls into a broader pattern of repression that's happening in bolivia and it's not just shooting people it's the persecution of journalists the minister of communications has stated that the government has identified seditious journalists and the minister of government will take actions against them what are these actions the government has kicked out foreign journalists they've shut down 53 community radio stations people who've written articles criticizing the government have been arrested for sedition they've also gone after political opponents or more problematic people that they believe are political opponents that they believe are associated with the mosque which a lot of times they are not mosque but often they think many people who are indigenous they've been considered part of the mosque or people that have criticized the government must be part of the mosque so the minister of government recently stated that there are no more than five masistas masistas who have ethics the others get naked at airports and rape their children unfortunately the persecution goes beyond degrading them according to bolivian sources according to sources in early january alone by early january over 100 mas politicians and their family members had been detained or charged and roughly 600 are under investigation perhaps more concerning is the people that are not part of the mosque party but are peripherally related for instance the babysitter of a former minister has been charged with sedition I'm sorry terrorism the assistant of the ex-president whose job is to pay phone bills and pick up laundry has been charged with terrorism Patricia Arce who has received precautionary measures from this commission also has been persecuted and in response to the precautionary measures the government not only has not fulfilled their obligations they've threatened her with criminal charges including sedition they've stated that she kidnapped herself auto-secuestrar and officials have attempted to impede her from communicating with people outside Bolivia including the commission regarding what's happened to her so I'll end by highlighting the urgency of the situation and I think genuinely what's really imperative is the commission send a group of experts to look into this impartially time is up thank you very much muchas gracias hemos llegado a la conclusión simplemente para el récord dejar aquí constancia me ha informado la secretaría que no hay ninguna persona de nombre Juan Grabois participando en esta audiencia la audiencia ha terminado les agradezco mucho al estado por la solicitud hecha a la sociedad civil que se mostró interesada en participar a todos los participantes en este periodo de sesiones a los colegas de la secretaría a las y los intérpretes que nos han ayudado tanto nos sentimos como comisión muy contentos de haber celebrado el 175 periodo de sesiones en Haití y de haber cumplido todos nuestros objetivos que todos tengan un buen regreso a casa nos reiteramos a sus órdenes